Hola de nuevo compañeros, me llamo Israel. En este vídeo de Candala os vamos a enseñar de forma muy sencilla cómo diseñar vuestras lámparas y cómo hacer tanto el diseño del contorno como el diseño de dentro de forma súper sencilla. Así que quedaros en el vídeo y vamos con ello. Lo primero que tenéis que saber es que no vale cualquier metraquilato. Existen dos tipos de metraquilato, el de colada y el de extrusión. Tenéis que comprar el de colada. Yo os aconsejo que lo compréis en una web. Bueno, lo primero vamos a hacer lo que es la plantilla de la lámpara. Para ello vamos a coger un círculo y lo vamos a poner aquí de 140 milímetros. 140 milímetros. Lo vamos a poner aquí en negro para que se vea mejor. Y vamos a hacer un cuadrado y le vamos a poner una anchura de 72 y una altura de 30. ahí estaría. Y vamos a coger estas dos. Estas dos lo vamos a juntar para que dé una altura de... aquí está de... aquí tenemos 190 por 14 que es la medida que vamos a tener. Entonces vamos a coger ahora nuestra pluma y desde el centro nos vamos a ir al centro ahí al centro al centro y al centro y vamos a cerrar y todo esto lo vamos a fusionar ya tenemos fusionado. Esto sería nuestra base de la lámpara vamos a poner a ver el trazo negro a ver... a ver... a ver... este transparente y el trazo negro y esta ya tenemos lo que es la base de nuestra lámpara ahora ahora vamos a hacer nuestro diseño tenemos que tener en cuenta que aquí esto debe ser 15 centímetros ves... 15 aquí lo vemos que son 15 que es nuestra base esto si queremos lo ponemos en negro y rehacer este rectángulo para que veamos hasta donde llega la base y ahora para hacer nuestro diseño nos venimos aquí a... a Google y ponemos logo círculo negro bici y todas las imágenes en negro pues van a quedar bien vamos a coger este que está chulo vamos a copiarlo y... ahí va... y vamos a pegarlo aquí y para dejarlo preparado le damos aquí gráfico de bosquejo expandido y ya estaría y aquí lo que vamos a hacer es ponerlo de 140 y ya está y lo pondríamos aquí alineado ahí ya tendríamos nuestro diseño dentro y aquí pues le podemos dejar este hueco yo lo que hago es para... eh... aquí pues el nombre Sergio por ejemplo Sergio le ponemos aquí le ponemos aquí el nombre del... del chico y es el hueco que dejo yo para los nombres porque si te piden de cualquier cosa pues se lo haces ahí que... que... quieren una de... yo que sé dibujo negro en negro Mario Bros por ejemplo pues este igual copiar pegar y... le ponemos el gráfico de bosquejo y... expandir aquí 140 y... ya... ponerlo aquí ya está y aquí el nombre por más chiquito esto es para una base redonda que la queremos hacer cuadrada pues vamos hacemos un cuadradito cuadrado de 140 y... vamos a ver 140 y otro cuadradito con... hemos dicho 72 por 30 vamos a quitar esto y... 72 y esto lo alineamos ahí y vemos que está 195 pues... ahí 183 vale y ahora lo que vamos a hacer esto sería 197 lo que vamos a hacer es aquí las esquinas un poco redondas para que no pegue lo vamos a bajar esto para abajo hasta la mitad hasta ahí y lo vamos a fusionar y ya tendríamos la base en rectángulo esto ya pues igual puedes hacer el diseño que quieras por ejemplo Mario Bros en negro pues aquí puedes poner a ver este gráfico de bosquejo expandir 140 140 ahora vamos a poner 140 140 y ya está y le pones aquí tu diseño y aquí el nombre vale vale pues ya esto sería la parte de lo que es el diseño ya estas plantillas las guardaríamos como plantillas cuadrada y redonda y las dejaríamos ya para ya ponernos aquí pues el diseño que quieran que quieren uno de bicicleta pues de bicicleta de moto de moto de cualquier personaje que quiera ya sabemos que simplemente es venir aquí y coger un dibujo por ejemplo este tiene muchas hay que luego hay que saber cuál coger estos quedarían bien este quedaría bien este a lo mejor demasiado grabado este quedaría bastante bien ya es un poco jugar un poco un poco la experiencia pues este sería lo que es el diseño y ahora nos venimos a nuestro programa de corte entonces ya tenemos lo que es la base nuestro diseño vamos a poner esto en corte cada uno en el parámetro que sea y esto en grabado en grabado yo lo voy a poner aquí 415 o sea mucha velocidad y poca potencia y lo que hay que tener en cuenta es es que lo vamos a hacer en modo espejo aquí modo espejo lo que es el grabado y lo que es el corte ahí y para yo lo que hago le pongo aquí esto como marco para el grabado solo el grabado le voy a poner esto en marco y luego para el corte le quito esta y corto bueno aquí tenemos lo que es ya el metraquilato de colada de 3 milímetros vamos a posicionar nuestro láser y vamos a ponerlo a la distancia focal con nuestra galga ahí estaría la distancia focal y ya lo vamos a posicionar en el punto de inicio que va a ser ese el punto de inicio entonces va a grabar esta parte sin aire lo vamos a grabar sin aire 400 de velocidad y 15 de potencia ya estaría grabado ya estaría grabado así que le vamos a dar el aire y lo vamos a cortar ya estaría grabado y cortado yo esta parte no se la quito para grabado y eso para que no se ensucie ahora simplemente lo limpiamos y vamos a probarlo abren la lámpara como ha quedado y este sería el resultado ha quedado súper chulo ya sabéis como hacer unas lámparas de forma fácil suscribiros y seguirnos